Si de por sí, tras la crisis de abril de 2018, el turismo de Granada había sufrido severas afectaciones, el coronavirus ahora lo vino a devastar, reportan concejales opositores de esa municipalidad. ¿Qué reporte le dan la alcaldía en relación a las recaudaciones? ¿Por qué esto les afecta directamente? Pues ahorita acabo de hacer una sesión y están ahí la gente viniendo a pagar sus impuestos, pero lógicamente sabemos que en este momento Granada no tiene los recursos totalmente buenos porque al cerrar negocios, al estar gente desempleada, pues la gente no tiene las mismas posibilidades ni los mismos accesos para pagar impuestos. Lo que pueden hacer es el esfuerzo, pero pues no es como lo anteriormente se pagaba, que venía la gente 100% de sus depósitos. Explican que hasta ahora las autoridades andinistas de la alcaldía no reportan afectaciones en cuanto a las recaudaciones municipales. Pues si hubiese que es posible que con el entorno de la alcaldía, pero con alguno de las alcaldías y empresarios, porque realmente a nosotros como oposición no nos invitan a esta reunión. Eso solo lo hacen en el centro del círculo y del gremio de ellos mismos. Pero como oposición no nos tomamos en cuenta nosotros en estos aspectos y en estas reuniones. ¿Saben de alguna inquietud que han planteado los empresarios a las autoridades de la alcaldía? No. Ahorita acabo de hacer una sesión ordinaria y realmente no hicieron ningún comentario ni ningún instituto ni ninguna empresa privada, pues ni ningún empresario de esta ciudad. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! ¡Gracias!